Escuche bien, escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo que no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento, haberte conocido, yo, cuando empiece el dolor, piense en el amor y verás la solución, escuche bien, yo. Vamos, ya, vamos a cantar, te amo tanto, no te puedo mentir, pero no es un amor que no logro definir, si me subiera al cielo yo bajaría por ti, es que cada vez que respiro mi corazón muere por ti, el amor es como la salsa mañonesa, cuando se corta hay que desviarlo y empezar de otro nuevo. Cuando hay amor en una pareja, las cosas fueron más difíciles, porque ahí era prueba del más grande el amor, solamente pasaba 10 minutos con el amor de su vida y miles de horas pensando contigo. Cada vez la amistad puede convertirse en el amor, el amor es una amistad, nunca he tenido lo que tú nunca hiciste, no existe el amor en paz de siempre, viene acompañado de agonías, Estasis, alegría intensa y tristeza profunda, ofrece amistad al que pide el amor, es como dar pan en la muerte, la sed y la mayoría de creación del amor es para que nos hace el hombre, el que siente mucho frío, habrá poco. No existe el amor, no existe el amor, sino la prueba del amor, la prueba del amor al que amamos es dejarlo vivir libremente. No existe el amor, sino la prueba del amor, es como dar pan en la muerte, el amor al que amamos es dejarlo vivirmente. Te cuenta el gran amor de los grandes, los dos que él quiere, grande es su ego, amaste a lo que quieras, si callas, callarás con el amor, si como gritarás, seamos tantos, no puedo escribirte lo que nunca he definido escribir, es como hacer el amor, no te preocupes por mí, o vamos por preocuparte de por ti. Yo te quise el montón, como restricciones de tus labios, escuchen bien.